hola feliz de estar acá haciendo este live con los intuitivos que están tan interesados en lo que significa la intuición y que yo sé que ayer no tuvimos mucho tiempo para responder muchas de las preguntas que nos llegaron con relación al programa de la intuición y cómo nuestra intuición funciona porque nos llegaron cientos de preguntas y es un poquito difícil contestar todas las preguntas en un tiempo limitado pero por eso a través de esta semana voy a estar haciendo respuestas a las preguntas que llegaron y también no solamente por instagram sino también por facebook entonces me cuesta un tiempo para que esperemos a que las personas se conecten más gracias por compartir este viernes conmigo porque a la hora de la verdad pues estamos juntos acá y vamos a conversar y vamos a hablar honestamente creo que puedo ver también preguntas acá lo que es fabuloso lo que está muy bien me gustaría saber quiénes de las personas que están acá asistieron al taller de las de las del camino de la intuición y vieron el proceso para tener una idea los que asistieron acá hagan un wave para que podamos saber quiénes han sido estas personas si hay muchas personas que realmente se conectaron para mejorar su proceso intuitivo para entender su proceso intuitivo la idea bastante si vira muchos bueno lo importante es esto que no importa el proceso donde estés en el momento en que estés con tu intuición lo importante es que de una manera u otra el objetivo que tenía con el camino de la intuición era que tú te pudieras conectar al menos a la intuición y entender qué está sucediendo porque puede que estés en un proceso intuitivo por años por años por años por años pero no le hayas dado el espacio no te hayas dado cuenta que está contigo no te hayas dado cuenta que la intuición te está llamando entonces la idea es que a través de este taller gratuito que ya pasó pues que tengas la oportunidad de mirarte hacia adentro volver a empezar a mirarte hacia adentro y esto no lo digo de una manera muy light o sea así nos miramos hacia adentro no es un es un cambio de vida la realidad es que requiere un cambio de vida y ha sido un cambio de vida para mí también pero a medida que uno va avanzando en él se va dando cuenta que tan bonito es y no crean que es un camino de rosa siempre porque no es cierto hay momentos en los que uno se siente súper hoy otra vez esta cosa que yo ya sentía que ya tenía organizada que ya tenía sanada que ya tenía organizada y que ya yo no tenía que lidiar más con esto resulta que vuelve a florar y bien otra vez no importa lo importante es tener esa 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 visión y que todo es parte del proceso todo es parte del proceso todos estamos acá haciendo nuestro camino de una manera u otra no hay una manera correcta no hay una manera que no sea correcta pero la idea es que nos vamos a querer y aceptar tal como somos y lo que nos va llamando en el camino lo vamos a escuchar y cuando hablo de escuchar es porque vamos a empezar a trabajar ese sexto sentido que nos va a ayudar no sólo que la sincronía se abra para que nos muestre los espacios el tiempo las situaciones donde hay que estar sino que también nos muestre a qué ponerle atención en cuanto al trabajo en cuanto a nuestras relaciones en cuanto a nuestra vida de pareja en cuanto a nuestra vida con nuestros hijos y en el hogar porque yo siempre he dicho que cuando lo vi hace mucho tiempo que las cosas no son sólo accidente que suceden por una razón específica yo creo que la razón específica es esto es un mundo de experiencia esto es un mundo de experiencia pero todo depende lo próximo que te visite depende del mundo de experiencia que tú tengas aquí y de la manera como lo sientas y de la manera como te relaciones con él y del espacio que te des para relacionarte con él si andas por el mundo a la carrera sin sentir sin poner atención a la intuición sin dejar de cantar las cosas que estás escuchando y los llamados que te te des este espacio pero la idea es que te des este espacio que te des este tiempo y vamos entonces a resolver las dudas que no pudimos resolver ayer que fueron muchísimas muchísimas bueno entonces empecemos con algunas de las preguntas acá que tengo que ya las tengo acá en una cómo se llama esto en en una en una hojita para mirar que sean disponibles para todos y algunas de las preguntas son las más comunes entonces vamos a ver hay una muy interesante que tiene que ver con el deporte y yo creo que ayer no lo mencioné pero sí tiene que ver con el deporte dice buenas tardes mi pregunta con respecto a una es a una hipótesis la premisa es que digo dijo en el curso que la actividad artística permite conectar con la intuición porque mantiene a la mente consciente ocupada entonces sin duda esto la permite aplicar se podría aplicar para la actividad de tipo deportivo ya que igualmente si ésta hace una 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 parte se mueve al lado cuando uno está enfocado entonces esto podría pasar en lo que se denomina conexión mente músculo este también conlleva a la abstracción total del enfoque de la mente racional y consciente permitiéndole al subconsciente expresarse con libertad bueno qué pregunta tan larga pero sí yo creo que se me olvidó mencionar las personas que hacen deporte y esto yo no lo sabía pero las personas que hacen deporte y lo descubrí por mi hijo las personas que hacen deporte por ejemplo de entrenamiento fuerte o personas que hacen deporte no me voy una media hora al gimnasio y sea aeróbicos no pero las personas que se consideran a sí mismas deportistas y el ejemplo lo tengo conmigo es que se va y se monta se va a montar en bicicleta por cinco y seis seis horas cuatro cinco seis horas contienen en ese espacio si se puede llamar así o llenan en ese espacio hoy se conecta en ese espacio o cambian la vibra en ese espacio de manera tal que la mente racional se mueve de lado entonces empieza uno a hacer cosas de una manera como automata por ejemplo cuando él me expertó que yo me senté y le dije pero como así explícame cuál es tu proceso y esto nació a raíz de que llegó a la casa un día y me dijo mamá me encanta ir a montar en bicicleta porque no me habla nadie no me conecto con nadie nada me está distrayendo y lo que hago es estar yo con la naturaleza y con el espacio donde voy montando en bicicleta y esto me mantiene feliz entonces yo le dije y qué sientes claro esa es la primera pregunta acuérdense que uno se tiene que preguntar qué sientes y qué sientes me dijo me siento en paz me siento feliz me siento tranquilo me siento conectada con la naturaleza y le dije yo y piensas en los problemas me dice no nada de eso nada de pienso con los problemas y nada de eso pero qué pasó ahí que hubo un movimiento de la mente racional hacia el lado hacia hacia un lado y la mente creativa la mente mucho más calmada entró y tomó el espacio principal eso es exactamente lo que puede suceder con la actividad artística pero esto es un deporte fuerte cierto porque una persona por cuatro horas en un deporte pues la cosa es distinta entonces si puede pasar en eso puede también pasar en la meditación puede pasar en situaciones donde tú estás haciendo carpintería por ejemplo y estás creando pero no te estás dando cuenta tú estás cortando en ese no pero lo que yo estoy haciendo es cortar una un pedazo de madera y pegarlo con esta o con esta otra pieza ahí estás creando entonces esto también sucede con este tipo de actividades por ejemplo las personas que les gusta tener aviones de modelaje dicen a preso que actividad creativa y claro tú te pones y te concentras mira la característica más importante que yo he encontrado es que el tiempo se te va así que tú no te das ni cuenta y yo dices pero ya se acabó el tiempo ya llegué tan rápido como él me decía mami no lo puedo creer que me haya ido seis horas esa es una de las características el tiempo ahí es cuando yo he encontrado que el tiempo de verdad sentimos que no existe y que todo sucede en este momento y en este espacio muy bien entonces que si vamos a otra pregunta que significa cuando no recibo ninguna impresión durante el proceso puede significar que no confío lo suficiente en mi intuición que pasa cuando uno recibe una sensación en el cuerpo y a pesar de ampliar en el proceso no recibe la respuesta que buena pregunta quiere decir que estás muy crudo en el proceso eso es todo que quiero decir con esto que estás comenzando pero empezaste bien porque lo primero que hay que hacer es empezar a preguntarle a esa esa característica específica esa situación eso que se sintió en el cuerpo que está pasando si te lograste conectar y sentir algo en el cuerpo y te dio por ejemplo un vacío en el estómago o si te llegó a tu ojo una idea una parte gráfica y lo viste ya sabes que tienes una conexión ya eso lo sabes ya una vez que sabes que tienes esa conexión acuérdate que tenemos que ampliar entonces cuando amplías es cuando preguntas pero qué pasa si no te llega nada no pasa nada ya eso lo observas sales del proceso ya sabes cómo hacerlo y la próxima vez vas a volver a hacer lo mismo vas a volver a ampliar y todavía no te vas a juzgar no te vas a juzgar no te vas a decir es que esto no funciona no no porque entonces yo no estaría aquí porque cuántas veces me sucedió a mí lo mismo y yo decía no funciona nada hasta que un día me hizo clic entonces ya empecé a escuchar más la voz ya empecé a sentir más en el cuerpo ya antes de que sucediera la situación yo ya sabía que iba a suceder pero no pasa de la noche a la mañana pasa cuando tú te das el espacio para investigar qué es para ampliar la experiencia ahora qué pasa si ni siquiera te puedes conectar la primera vez qué pasa lo mismo vas a intentar mañana y vas a intentar pasado mañana entonces si tú te lo voy a poner en una analogía de la vida entonces si tú quieres comprar digamos un apartamento en un espacio en un sitio y tienes uno visto y haces el proceso y sacas una hipoteca pues o estás listo con los papeles para la hipoteca o no sé cómo funciona en otros países pero acá uno tiene que estar preaprobado antes de invertir por ejemplo en una propiedad y resulta que el negocio se dañó no fue bien y tú sentías la cosita la cosita la cosita entonces eso quiere decir que tú no que tú no vas a seguir intentando comprar un apartamento si querías no eso quiere decir que vamos a buscar otra propiedad vamos a trabajar en otro barrio vamos a mirar que está abierto para mí pero no paras ahí porque una sola vez no se dio de una ahora cuando las cosas se te dan como decimos de una rapidito es porque estás muy en sincronía entonces es como si uno anduviera en una súper súper autovía y uno las cosas empiezan a pasar tan rápido pero no estoy hablando de rápido que cosas en la mente sino que las sincronías para lo que uno ha definido y redirigido su energía empiezan a suceder tan rápido que uno dice no tengo tiempo ni de pensar pues esa es la idea en el momento en que se presente yo sé que voy a tomar la decisión correcta y eso mismo como cuando compramos el apartamento va a suceder con la intuición la primera vez no te visita no importa tú sigues intentando la segunda la tercera hasta que te visite hasta que tú te puedes conectar con esa intuición entonces eso es lo más importante que tú entiendas que no te puedes dar por vencido porque si te hubieras dado por vencido entonces no hubieras terminado la carrera entonces no te hubieras encontrado esa pareja que te encontraste entonces no hubieras encontrado el trabajo que encontraste entonces no hubieras tenido hijos para las personas que no quedaron al principio en embarazo eso es algo simple y es algo de la vida entonces de eso se trata y la experiencia te va a llevar a reconocer esas señales bueno la otra pregunta es quiero saber al colorear libros por ejemplo de mandalas cuánto cuenta como actividad creativa sí pirilí claro que sí la actividad creativa cuenta mucho en los libros de mandalas porque primero los libros de mandalas y yo tengo uno por allí pero no es de mandalas sino como de figuras de la naturaleza orgánicas churriguerescas sí cuenta y por qué cuenta porque mira que la pregunta me la hizo tu mente racional estás tratando de diferenciar la minucia para poder hacerlo pero está bien la actividad que estás haciendo con una mandala aunque tú no hagas la mandala es una actividad creativa porque te lleva a escoger colores y el color es una manera de soltar muchas de las energías que tenemos atrancadas en el cuerpo que no nos gusta y de darnos el espacio para ser creativos y para traer nuevas cosas a nuestra vida entonces esto hace que tú mira hay un momento en que haciendo la mandala coloreando la mandala tú te enfocas tanto en el color y en el pintar y no salirte de la rayita y todo que a ti se te olvida el mundo pueden pasar cosas alrededor y tú no te das cuenta esa es esa la característica que el mundo se cae y tú no te das cuenta no te diste cuenta sonó la alarma ven no me da cuenta ay se me quemó el arroz porque hace ratos sonó y tú ni siquiera te diste cuenta esas son las actividades que uno tiene que poner en práctica porque no son las mismas para todos pero yo las llamo como creativas o artísticas por esa misma razón porque son más fáciles de entender otra pregunta muchas veces siento miedo de ir a determinados lugares ¿cómo saber si es mi intuición o una crisis de pánico o ansiedad? bueno es que las crisis de pánico o ansiedad tienen ciertas características específicas y tienen mucha relación con el cuerpo lo mejor es que te diagnostiquen con una persona un psiquiatra, un psicólogo perdón que tenga experiencia en ataques de pánico pero lo primero que tú puedes mirar es ¿qué les he dicho yo? conectarte con la respiración es lo primero que hay que hacer porque la respiración nos da el espacio para calmarnos para sentirnos mejor para conectarnos a tierra a la madre tierra a Gaia para que ese cordón llegue hasta el centro de la tierra y podamos coger toda esa alimentación energética que existe del centro de la tierra ¿cómo diferencias? porque muchas veces las características de una situación de ataque de pánico son diferentes a la otra por ejemplo el corazón siente que se te va sientes que se te va a salir o sea te da taquicardia eso es una característica de una situación por ejemplo de pánico o de ansiedad segundo ¿cómo te sientes en el estómago? ¿qué pasa en tu cuerpo? cuando tú tienes una llamada de la intuición no se te tiene por qué acelerar el cuerpo de una manera increíble el cuerpo no en un ataque de pánico no es lo mismo es más muchas veces cuando llega una idea intuitiva si tú te das cuenta si es una si es una intuición de algo peligroso mira qué tan interesante es el proceso te llega pero en ese momento en que te está llegando no te da el pánico el pánico te da después o el miedo después cuando tú ya ya lo racionalizaste esa es una de las cosas más difíciles de de integrar ¿por qué? porque lo que a uno le queda generalmente es lo que uno hizo después de que llegó la imagen el sueño la situación entonces uno dice ah sí es que me dio pánico ¿cuándo te dio el pánico? ¿cuándo lo trajiste de nuevo y reflexionaste acerca de eso o cuándo cuando se te presentó eso entonces por eso les hablaba de ese espacio tan importante que tenemos que tener para en fracción de miliseconds o de milisegundos poder ver qué fue lo que realmente le dio como el inicio a esto ¿fue un pensamiento que yo tuve o fue una idea que me llegó yo respiro y me calmo ¿se acuerdan de que no te tienes por qué sentir exacerbado ni con pánico ni todo esto? eso es porque uno se monta una película eso es porque uno muchas veces si le llegó la situación de que mi abuelo puede fallecer si da mucha tristeza entonces si llegó la idea de que tu abuelo iba a fallecer mira después de que te llegó esa imagen cómo se manifestó en tu cuerpo si iba a fallecer y luego tú te das cuenta de que eso es cierto entonces tuviste una clara sentencia si es cierto yo lo sé yo lo siento y luego es que te da la lloradera el paniqueo todo el cuento pero fue porque la situación no te llegó con miedo cuando tú empiezas a pensar cosas y ya te estás sintiendo el miedo el pánico todo esto es porque tú mismo con tus pensamientos estás creando esa situación y esto es muy delicado porque por eso digo tanto aunque yo no soy psicóloga que es muy importante aprender a conocernos y aprender cómo se sienten las diferentes emociones en nuestro cuerpo y es posible y es posible saber cómo esas diferentes emociones en nuestro cuerpo se sienten cómo observándote cómo analizando cómo vives tus experiencias te subes de un minuto a otro y ni siquiera piensas sino que llegó la situación y te da rabia o tienes un momentico de más control en el que puedes respirar y recobras esa calma tú estás siempre en control pero no vas a lograr ese control hasta el momento en que te observes y en que te des cuenta cuántas veces estás repitiendo eso en tu vida eso es muy muy delicado aquí hay otra pregunta vamos con esta que es hola buenas tardes yo tengo bloqueada la imaginación ¿qué puedo hacer para desbloquearla? puedo ir a conectar con la intuición ¿cómo sabemos que está bloqueada la imaginación? me pregunto yo ¿cómo sabemos que está bloqueada la imaginación? yo creo que es porque cuando uno se acerca a una actividad creativa como una como escribir ¿cierto? tú digamos que tienes yo siempre lo recomiendo es que tengas tu cuadernito para escritura intuitiva o que tengas por ejemplo los pedacitos de papel que me encanta cortar para uno hacer un dibujito o que te vayas para el parque empieces a pintar o lo que sea y cuando empiezas a hacerlo no fluye nada nada fluye estás bloqueada ¿cierto? no tienes la capacidad imaginativa digamos que no es una cosa artística mira observate cuántas cosas o ideas te pasan por la mente cuántas cosas son nuevas que tú quisieras experimentar y que te llevan a decir que rico hacer esto si estás en un día de rutina completo que no te llama la atención hacer nada pero trabajar todo el día irte a acostar comer y acostarte trabajar todo el día comer y acostarte hay que darle espacio a la imaginación si te encuentras enfrente de un papel en blanco y no puedes parar ese bloqueo no lo puedes pasar y nada 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 cuando te sientas a escribir puede haber algo y bloqueo en la imaginación hay ejercicios para ayudar a desbloquear la imaginación y me parece súper lindo y súper importante hacerlo ¿cómo se hace? sentándose enfrente tratando de conectarse con el proceso intuitivo y empezando a dibujar otra vez ¿qué importa que salga un monigote? ¿qué importa? cuando yo empecé con ese proceso de dibujo me salieron unas cosas horribles unas cosas más feas y ya llega mi mente a juzgar qué feura lo que hacía pero eso no es importante lo importante es que después de hacer el proceso muchas veces no una vez no dos veces no tres veces no cuatro veces muchas veces yo ya llego y ¡oh! voy a pintar y ya antes de sentarme a pintar me llega acá la idea ¡ay sí! es que voy a utilizar el color azul petróleo con el naranja ¿cómo se? no sé me llegó me llegó eso yo lo que quiero pintar y flores y flores 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 y la idea de las flores no la entendía hasta hace más o menos un año cuando alguien me dijo que era una manera de yo conectarme con la naturaleza porque no podía hacerlo a diario yo dije pero ¿cómo sabe esta persona que yo me quiero conectar con la naturaleza? me lo leyó en el campo energético y yo dije pero ¿cómo es posible? yo sin preguntarle ni nada la persona me hizo la voluntad entonces ¿qué pasa? que muchas veces nuestras acciones llevan a que nosotros recuperemos o pongamos eso en nuestro campo que tanto estamos buscando puede que ya cuando ya no vivo en esta ciudad que está llena de camiones de bomberos y de ruidos y de tráfico y de selva de cemento puede que ya yo no pinte más flores no lo sé es una de las cosas que he aprendido es a vivir en el presente entonces ahora vamos para otra pregunta ¿el tercer ojo bloqueado influye con la intuición? clarín claro que sí el tercer ojo es este sexto chakra y este sexto chakra es el chakra de la intuición es el chakra que se relaciona con la sabiduría con la capacidad que tenemos de obtener de nuestra experiencia de vida esas respuestas que nos van a ayudar a vivir con otras situaciones que se presentan similares es el chakra también del orden mental es el chakra también de la capacidad intelectual entonces ¿qué pasa? pues como le hemos dado tanto énfasis a esta cabecita entonces lo que pasa es que podemos tener ese chakra super al máximo pero en el lado de la parte racional entonces ¿qué pasa? también puede que esté muy activo pero ese es el que cuestiona todo el que si no está solamente comprobado por la parte científica no me lo creo entonces hay que balancear hay que balancear esos dos y para eso hacemos la actividad artística la actividad de deporte profundo la actividad de yoga la actividad de meditación de hacer nada de sentarme en el sol por 45 minutos y observar la naturaleza y respirar qué tontería qué perdera de tiempo pueden decir muchas personas no no es perdera de tiempo es aprender a aprender o no recordar ser vengo aquí a experimentar a experimentar qué que estoy sentado que siento el sol que estoy agradecida porque estoy bien porque vivo una vida super llena de cosas pero por qué si no tengo esto y me falta el trabajo todo ese tipo de cosas vas a ver que vas a empezar a moverlas hacia el otro lado del dial porque ya más para ti es importante agradecer vas a empezar a ver el vaso medio lleno no medio vacío y esa es una de las cosas más bonitas con la transformación que se presenta en el proceso intuitivo empezamos a ver la vida con una con una lupa y con un un lente de un color muy distinto y no sucede si uno dice ay pero qué tontería empieza a hacerlo empieza a hacerlo y ves como tú ya te das cuenta esta persona habla demasiado negativo esta persona se queja demasiado mejor me retiro mejor hago esto mejor cambio entonces ya empiezan a cambiar las relaciones en nuestra vida entonces uno no sabe porque ya no quiere salir con esta amiga pero es que si ella no hace si no quejase todo el día y porque ya no quiero llamar a mi mamá por ejemplo porque es que a toda hora es hablando mal de tu papá o cosas por este estilo entonces ya uno empieza a darse cuenta que hay ambientes en los que no puede vivir y empiezan a cortarse las relaciones y no es que ay bueno y abandoné a propósito esta situación no es que ya tú no te sientes bien ahí tu vibra ya está cambiando bueno ahora sí voy a responder algunas de las preguntas que hay acá ojalá no pase muy rápido porque entonces sí es difícil vamos a ver sí tal cual me pasa de todo eso me dice Rosa qué bien Rosa claro que sí así es se hace vuelve uno bueno a ver ¿por qué cuando medito veo una luz violeta y en el tercero y el tercero ojo? ay me encanta esta pregunta bueno ¿sabes por qué Mari? porque una de las cosas más importantes cuando uno está en proceso intuitivo es que algunas cositas extrañas comienzan a pasar cositas tan extrañas como que uno medita y empieza a ver colores no todo el mundo pero sí se da ¿qué pasa? simplemente estás aprendiendo a ver hacia adentro eso es todo entonces puede que en un momento vayas a ver en vez del color violeta vas a ver el color verde como me pasa a mí yo no veía color rojo yo no veía ni color rojo ni color ni mucho azul pero siempre veía por ejemplo el color violeta o bueno el morado podría decir mejor el viola no el violeta sino el morado y luego en segundo lugar el verde hasta que me di cuenta que estaban relacionados esto no lo sabía hasta que me di cuenta que yo empecé a trabajar con mis emociones y me di cuenta que los chakras en los que yo más necesitaba trabajo eran el chakra número 6 y el chakra número 5 y el chakra número 4 entonces ¿qué pasó? yo ahí y leí y yo dije ay por eso es que empiezo con este chakra siempre este color siempre el color de acá hay algo ahí que estás organizando en el momento así lo interpreto yo en el momento en que tú estás conectada con ese espacio de calma y de regocijo o de balance de energía que se presenta mucho en el en el proceso intuitivo y luego empecé a ver verde entonces ya estaba equilibrando mi proceso con verde y ya luego vi un poco más azul y si tú me has escuchado en otros videos sabes y sobre todo en YouTube que también publico entrevistas y videos te vas a dar cuenta que es el chakra número 6 el chakra número 5 donde yo más he trabajado y sin embargo se siguen presentando discordancias y procesos energéticos que se tienen que mejorar bueno vamos a ver otra pregunta acá a ver a ver si puedo devolverme acá siempre ven los colores predominantes yo morado azul bueno ya eso tiene relación con la pregunta que acabamos de responder porque si es cierto ¿por qué me aparece el número 7 y por todos lados y algunas veces veo 7 a 7 a 7? bueno muchas personas que no le dan credibilidad a la numerología yo en parte sí le doy credibilidad a la numerología y siento que si todo el universo está formado por figuras de geometría sagrada de que está hecha la geometría números ángulos y los ángulos como los encontramos y la serie de Fibonacci con números esto todo son números entonces ¿por qué es extraño? esto es mi mente lógica siento yo ¿por qué sería extraño entonces ver que hay números que se presentan como una metodología o como una forma de simbología para poder decirte algo? no es extraño entonces ¿cierto? o es que solamente estás enfocado en la palabra verbal y solamente a través del verbo es como tú recibes una comunicación ese es el problema que estamos convencidos con esta mente tan tremenda que nos llevó a la universidad y conseguimos títulos y todo ese tipo de cosas esa mente que le damos tanto énfasis es la única que sabe ¿si será posible? ¿o es que hay otras maneras de comunicarnos? ¿cómo es posible que le estamos dando poco crédito a lo que siente en nuestro cuerpo? eso es una manera de comunicación a los sueños eso es una manera de comunicación a formas que se siguen presentando eso es una forma de comunicación la persona que está manejando y ve la valla que dice te quiero y camina y ve la camiseta que dice te quiero y ve no sé qué te quiero y al final del día vio el te quiero por tres partes cuatro partes distintas y llegó a la casa y no se había acordado que era el día del aniversario del papá de muerte uno no oye esas dos cosas eso es una forma de comunicación lo que pasa es que hay que tener los sentidos más abiertos y no solamente los sentidos los sentidos llegan a abrirse después de que la mente ya se abrió pero hay que abrir esa mente y eso es un proceso de cuando me llega la información cuando escucho aquella persona diciendo esto no la voy a descalificar inmediatamente sino que voy a escuchar voy a dejar de cantar esa información y sentir cómo se da en mi cuerpo sentir si me resuena o no yo por eso cuando las personas se quieren inscribir en el programa de la intuición les digo si esto resuena contigo inscríbete porque si no resuena contigo no es para ti no estás en el momento para hacerlo entonces eso es importante que resuene contigo y resonar nos habla de vibrar que vibre contigo que exista una capacidad de resonancia de comunicación y esa resonancia se da así entonces es vibrar al mismo nivel de aquella otra cosa que está sucediendo eso es ahora la recibes o no pues depende de cómo esté tu antena puede que tu antena no esté lista puede que tu antena no lo está captando porque está en otro plano en otro nivel en otra situación y eso ya es un cuento diferente pero que se refiere por ejemplo a la glándula pineal ¿cómo está esa antena? ¿cómo está? tienes que mirar cómo esté vamos aquí a ver ¿alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas? vamos a ver vamos a ver acá aquí hay una preguntita creo yo me pasó que entro me debe ser que siento que entro que la energía en mi cuerpo y se queda ahí en el estómago y tuve que difuminar difuminarla manualmente se quedó ahí eh atrancada y no sé qué pasó bueno se quedó trabado ah bueno esto cuando se se pasó que entró la energía en tu cuerpo y se quedó en el estómago y tuvo que difuminarla manualmente se quedó ahí trabado y no sé qué pasó creo que te estás refiriendo a que cuando uno a veces coge una energía de alguna parte son personas que generalmente tienen el campo energético muy abierto sienten lo que siente peranito van al hospital y salen llorando y sienten de pronto bueno esto no siempre es tan común sentir lo que está sintiendo una persona que está enferma por ejemplo hay personas que tienen esa capacidad entonces lo sienten y es complicado y muchas veces se queda con ellos ¿qué hay que hacer? hay que tratar de mover esa energía como las emociones que tuvimos cuando estábamos pequeños y nos quedamos con esas emociones de nuestra supervivencia de los primeros años luego de los años de la adolescencia es lo mismo la energía se tiene que estar moviendo porque la energía estancada causa problemas y eso se puede hacer a través del ejercicio se puede hacer a través de ejercicios con chakras se puede hacer a través de como lo hacemos en el programa de la alquimia de las emociones dibujar escribir y color algo tan simple como eso y cada día estamos recibiendo mucha más información acerca de esos procesos de cómo expresamos nuestras emociones que a veces son tan fuertes que se quedan en nuestro espacio energético hay que limpiar es como la casa hay que limpiar y hay que organizar el closet la casa la situación para que podamos hacerlo de una manera más simple bueno y me llegan personas que no conozco luego sale como de mi fuente un color sea morado o verde según se des siento que pasan directo hacia la persona la cual llega la cual llega mi imagen yo creo que puedes estar sintiendo el tipo de aura que la persona tiene personas pueden ver físicamente el color del aura hay otras personas que simplemente sienten la energía de la persona y la traducen a un color porque hay personas también que sienten por ejemplo la intensidad en cuanto a temperatura alto o bajo de un color entonces yo creo que puede estar transmitiendo o haciendo la traducción de ese color relacionado con esa persona y eso es lo que esta persona tiene por eso hay muchas personas que dicen no esa persona estaba super brava lo único que sentía era calor y color rojo claro eso es normal y hay personas que pueden ver este tipo de energías en los otros y sentirlos de esa manera el color negro y blanco en el proceso creativo tiene algún sentido nos pregunta no sé cómo se dice el nombre bueno rosa bueno el color blanco está relacionado con el chakra superior que también es el violeta roja naranja amarillo verde azul morado violeta y blanco estos dos son dos colores el chakra corona y si se relaciona con un proceso creativo porque el blanco contiene a todos los colores o sea que tiene mucho sentido cuando estás gravitando hacia el blanco estás gravitando hacia primero en general cosas relacionadas con lágrimas y cosas que ya estás sanando porque el blanco también significa mucha lágrima y mucho proceso de duelo como el negro entonces tiene sentido y tu cuerpo te pide los colores que estás necesitando entonces por eso te pones diciendo a mí me encanta el naranja y el naranja tiene su significado y tu cuerpo está requiriendo ese tipo de color el naranja las personas que buscan mucho rojo son personas o que tienen una necesidad grande en la supervivencia en el chakra raíz o que tienen un fuerte temperamento entonces tienen muchas cosas relacionadas entonces el blanco y el negro tienen también su sentido a ver vamos a otra pregunta aquí yo soñé yo soñé con la muerte de mi pareja y hasta sentí el olor de la pólvora ¿cómo hacemos para frenar eso? la mejor manera de frenar este tipo de cosas aquí ya sigue preguntando o advertir a la persona varias veces me pasó soñar con muertes o bien soñar momentos que momentos después bueno no siempre recomiendo parar el proceso ¿por qué? porque desafortunadamente cuando uno lo para muchas veces lo bloquea entonces cuando ya uno quiere volver como me pasó a mí que cuando estaba en los años de la adolescencia tuve experiencias de este sentido y decidí no ponerle cuidado cerrar la puerta me dio miedo entonces yo dije no quiero ver esto más no quiero saber nada de esto yo no estoy lista para esto y bueno en ese tiempo no estaba lista lo que yo te recomiendo es que vivas a través del proceso respires y si no te gusta lo que estás recibiendo dile con todo el cariño y la paz te envío de donde vienes y uno simplemente le dice que ya esa experiencia la tiene la sabe y la va a mandar a otro espacio siempre con mucha paz y con amor porque todo todo lo bueno lo malo como lo decimos nosotros en este mundo dual hace parte de esta experiencia miren como tengo ya la voz esta experiencia que estamos viviendo es experiencia dual de dualidad y hay que aprender a aceptar no solo a aceptar sino a vivir con ella porque aquí estamos estamos vivos en una experiencia dual pretender vivir en otra experiencia entonces quiere decir que tú ya pasaste por esta la entiendes la comprendes la has asumido y la has entendido entonces ya te vas a otra entonces es un proceso lindo bueno bueno esta está muy larga cuando uno es principiante en la meditación qué tipo de meditación recomiendas guiada bueno para la intuición una de las cosas más lindas que tenemos en el programa de la intuición es que cada semana hacemos una meditación que no es muy larga y en esta meditación se combina también primero los ejercicios prácticos y luego una meditación por ejemplo para conocer las diferentes sabidurías y en tu caso que eres principiante con la meditación para eso he diseñado el programa por personas que son iniciando el proceso intuitivo lo que yo recomiendo si no tienes el programa de la intuición es que vayas y busques música de cuencos por ejemplo pero yo no le puedo decir a cada persona cómo puede meditar mejor te puedo dar una idea para mí ha funcionado muy bien la música de cuencos tibetanos ¿por qué? porque se siente bien me vas a oír decir esto bastante ¿por qué? porque se siente bien y si se siente bien quiere decir que resuena contigo y al resonar contigo te vas a sentar con esa música de cuencos tibetanos a tratar de hacer nada y ni siquiera vas a decir como te dicen que tengo que respirar que tengo que exhalar que tengo que pensar y no pensar no siéntate ahí a ver y luego el otro día empiezas a dirigir un poquito más la mente al tercer día a dirigir un poquito más la mente y lo vas a hacer en tiempos incrementales por ejemplo empiezas con 5 minutos luego con 10 minutos luego con 15 minutos y te quedas en 15 minutos por una semana y allí vas a escuchar la música de los cuencos vas a cerrar los ojos de pronto te llamó la atención coger una selenita entonces te sientas con una selenita ahí ahí a sentir todo esto y esto te ayuda muchísimo 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 y así puedes empezar a meditar luego hay muchos tipos y clases de meditación no sé si tú has visto en mi podcast una invitación que hice a Ana Divina de la Mente que me parece una persona linda ella trabaja mucho en la meditación esa es su experticia y puedes mirar ese episodio no sé cuál es pero si tú haces una búsqueda o en la página web de alquimiapersonal.com alquimia con K vas a ver este tipo de meditación bueno ya vamos casi a una hora yo creo que ya va a quedar el tiempo de empezar a cerrar esta emisión mil gracias a las personas que se conectaron lindos los comentarios mira qué cantidad de comentarios qué cosa tan interesante mil gracias mil gracias aquí veo que hay personas que psicólogas claro últimamente no sé por qué bueno yo sí sé por qué muchas personas que están en el campo de la psicología de la medicina de mente racional como era yo han resonado mucho con el programa de la intuición muchísimo ¿por qué? porque ya se están abriendo y ya se están dando cuenta que no es solamente una parte sola la que hay que desarrollar en nuestra vida sino que hay muchísimas cosas lindas que vienen con un proceso intuitivo si no has mirado el programa cómo desarrollar tu intuición estamos en este momento con las inscripciones abiertas para que tú puedas conectarte con tu intuición es un programa de ocho semanas en el que te llevo de la mano y que viene con cuatro reuniones live en las que nos reunimos como como combo somos familia y en esta familia y en este combo y las personas que ya lo han vivido lo pueden pueden decir si tú vas a la página donde te puedes inscribir te vas a dar cuenta los videos de las personas que han pasado por el programa que dicen y lo lindo es que tenemos enfermeras psicólogas tenemos personas abogadas tenemos personas amas de casa retirados personas que se tomaron el trabajo de hacer su proceso intuitivo y pasar por esas ocho semanas reunirse las cuatro reuniones en vivo con una quinta reunión que he puesto para el inicio que comienza la semana entrante el sábado en este momento te puedes inscribir inscripciones abiertas por favor si tienes alguna pregunta me puedes dirigir tu pregunta a hola arroba alquimia personal punto com alquimia con K que una persona o yo o alguna persona del equipo de Marcela te vamos a atender y si tienes preguntas pues hazlas no importa porque de todas maneras estamos aquí para ayudar y estamos aquí para juntos recorrer este camino bueno muchas gracias por todo nos estamos viendo entonces en muy poco tiempo porque vamos a hacer otro live a través de Facebook si no estoy mal está programado para la semana entrante el miércoles el miércoles recuerden que aquí les voy a dejar la página donde se pueden inscribir en el programa de la intuición y mándenme preguntas si tienen preguntas acerca del programa de la intuición que con mucho gusto se las respondo es más te llevamos de la mano si no entiendes algo del proceso para que puedas hacer tu inscripción un abrazo grande y nos vemos a ver